Venezuela sigue sufriendo y María Corina Machado, como saben, la líder, la lideresa de la oposición en Venezuela, ha dicho algo que nos hace reflexionar. Miren, el silencio se convierte en complicidad. ¿A qué les suena? Detenciones, movilizaciones e incluso apagones de luz que afectan a todo el país. Recuerdan, se lo contamos en este programa la semana pasada, la situación en Venezuela es cada vez, amigos, más complicada. La política está patas arriba ante la sospecha de tongo electoral debido a una victoria de Nicolás Maduro que se considera, bueno, algo más que sospechosa. Al otro lado de la balanza, una oposición liderada por María Corina Machado. Es la persona que ha conseguido el gran hito de unir a la oposición política venezuela y dar esperanza del cambio a miles, a millones de venezolanos desde un lugar que no se ha podido desvelar debido a su seguridad. María Corina ha dado una entrevista para un programa de televisión, concretamente Espejo Público, y ante la atenta vigilancia de Maduro, que la quiere entre rejas, ha hablado de la situación del país y cómo está viviendo la reclusión a causa de esta persecución de Maduro. Todavía no sé si he procesado este último mes en mi vida, porque estoy acostumbrada a estar rodeada de miles de personas y ahora he pasado a estar sola, absolutamente sola. Estoy trabajando mucho, pero también es una dinámica nueva, explica y asegura, que en estos tiempos lo que siente es orgullo y satisfacción por lo que hicimos y dolor por lo que estamos enfrentando, la represión del régimen. Esta represión de Maduro se traduce en cifras, cifras que María Corina califica como aterradoras. Son tan frías, a veces que se tapan con la realidad humana detrás de cada una de ellas. Concretamente señala que ya son 150 niños secuestrados, presos y separados de sus padres. Hay una niña, cuenta María Corina, que era música de la orquesta sinfónica, que se la llevaron de la calle porque estaba protestando, relata la líder que también señala las historias detrás de mujeres, de hombres y de niños. Han sido obligados a grabar vídeos alabando a Maduro. Es una cosa monstruosa, es tremendo. Bueno, yo creo que la reclamación y los gritos que está expresando María Corina Machado, dentro del contexto, está hablando de cómo Zapatero lleva un silencio sepulcral, cómo el presidente Sánchez lleva un silencio sepulcral, cómo no entra ni siquiera el canciller de Exteriores, Álvarez, a hacer una declaración concreta y exhaustiva rechazando la victoria de Maduro y confirmando y apoyando a María Corina Machado. O sea, es que son unos gritos terribles. Y otro tema que estamos viendo, no sé si luego hablarás o no de ellos, es el tema de los asesinatos que están habiendo en la calle, que son terribles. Por favor, relátalo, tienes información. Claro, es decir, este fin de semana, hace escasamente unos días, han sido entre 7 y 10 muertos conocidos, oficiales de manifestantes. Pero ojo, no es el ejército venezolano en sí, recordemos, porque en tu programa lo hemos hablado, que está Hezbollah, que están los cubanos, que están los rusos de Wagner, que además no se cortan, llevan incluso hasta las insignias de Wagner, que cobran 10.000 euros al mes, que cobran otro tema tal. Es decir, a esta gente le da igual disparar con los venezolanos o disparar en África o disparar en Ucrania. Les da exactamente igual. Entonces, ese hecho es el que los militares venezolanos, no los de Maduro, los militares venezolanos, auténticos militares que han jurado guardar el honor y la patria y el pueblo venezolano, se tienen que dar cuenta. Porque al final, estos señores que están disparando, están por dinero, no son venezolanos. Lo único que están es defendiendo el negocio, primero de Maduro. Y segundo, de los generales que dan las órdenes de disparar, porque están defendiendo sus propias inversiones y tal. El pueblo venezolano, en algún momento, el ejército y la policía se darán cuenta que no pueden seguir obedeciendo, sobre todo cuando están matando a los manifestantes. Es que es terrible. Es que estamos volviendo a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, con esas dictaduras terribles. Porque ya disparar al pueblo indefenso ya es lo último. O sea, yo entiendo que en una... A ver, no lo puedo entender, pero bueno, en una manifestación, un mal golpe, un accidente, un algo... Pero disparar a bocajarro. Pero disparar como están disparando a bocajarro, eso ya está... Bueno, eso está ocurriendo en el mundo. En China, sin ir más lejos, es una cosa que tampoco veremos en las noticias, pero se produce... Que no hay noticias. Claro, no veremos en las noticias, pero se produce. No porque llega, llega al final, hay personas sobre el terreno que consiguen pasar vídeos, consiguen pasar información. Y todos lo sabemos. Mira, hay una cuestión que me tiene muy intrigado y tiene que ver con la de Venezuela. La postura del gobierno español con Venezuela es indecente, absolutamente. Es decir, no hay por dónde cogerla. Pero bueno, yo es que sospecho, y más que sospecho, que el Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez es un partido, digamos, de la órbita ya, digamos, de Pekín. De Pekín y, digamos, del eje del mal. Por Irán, Venezuela, Rusia, tal, que todavía... El mejor de cada casa, sí. Sí, todavía hace unos equilibrios porque teme a Estados Unidos, y aquí tenemos base, tenemos una serie de intereses, pero que eso directamente ha ido de frente a provocar a Israel, directamente, cosa inaudita, inaudita en un gobierno, es decir, porque puedes estar muy enfadado en Israel, pero no actúas como se ha actuado. Y bueno, y ahora tenemos a nuestro querido presidente, que ha ido de gira por África, y que casualmente... Hacer el ridículo. Bueno, hacer el ridículo o algo más, porque uno de los países donde más se ha detenido es en Gambia, y Gambia es un país completamente tomado por China. Es un país ahora mismo que depende, hasta más respuestas, de China. Es decir, de sus empresas, de su dinero y los préstamos públicos. Son países, Estados secuestrados ya, por la deuda que sostienen con China, y con los intereses comerciales. Y de allí, Pedro Sánchez, ¿a dónde va a ir? Se va a ir a Pekín. Va de viaje a Pekín. Con su santa. Con su santa. Se lleva a la mujer a pesar de la situación. Y luego va a Shanghái. Y después dicen, va a ir a Nueva York, pero no va a ir a Nueva York a verse con nadie. Va a la ONU, a una cuestión de la ONU. Es decir, yo tengo de verdad la convicción de que este personaje que tenemos ahora mismo de presidente, y que se va a hacer con el control del PSOE en breve, como si fuera Xi Jinping, ni más ni menos, es un tipo que tiene clarísimo por dónde va en ese aspecto.